Premios de Ingeniería de 2011 de Acesibilidad Universal de Municipio, candidaturas latinoamericanas. Recoge el premio a la candidatura de Municipio de hasta 100.000 habitantes, don Raúl Neugenio Espinosa Sandoval, el selectísimo señor alcalde de Jutillá, Chile. Aplausos Estimados señores, 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 de un gran honor, recibí el nombre de su majestad en la Universidad de Terreno. Lo recibo en especial el nombre de Jutillá, que es un grado de capacidad de toda la comunidad de no más de 20.000 personas encrabadas en la Universidad de Chile, entre valles, blancos y volcanes, que ven este premio con el incentivo a seguir trabajando y apoyando lo que necesitan todos los recursos. Este conocimiento se ve al trabajo realizado en la Universidad de Chile, a través de la Universidad de Terreno de Descapacidad, que presentó la obra generando espacios de participación para la persona de discapacidad, que cuenta del trabajo realizado en la atención, integración e inclusión de personas de discapacidad en la área de accesibilidad universal a medio físico, la educación, la cultura, el turismo, el deporte, la recreación, la rehabilitación, la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones sociales que las han reunido. Regresamos a Chile y empecé a estudiar con una gran nación y el reconocimiento a nuestra labor institucional, teniendo presente que debemos seguir esforzándonos para conocer la calidad de vida y la inclusión social de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.